Para dar inicio a esta asamblea de concejales y mayores contribuyentes, invito al concejal Sebastián González a instalar el pabellón nacional. Gracias. Estamos aquí reunidos para cumplir con lo que establece la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades. La ordenanza que trataremos es una nueva ordenanza fiscal e impositiva para el año 2020. Por Secretaría se dará lectura a la ordenanza preparatoria. Bueno, la ordenanza preparatoria tiene fecha 29 de enero de 2020 y dice por cuanto el Honorable Consejo Deliberante ha sancionado la siguiente ordenanza preparatoria número 1 del 2020, artículo 1. Declararse vigente a partir de su publicación la ordenanza fiscal cuyo texto forma parte integrante de la presente como anexo 1. Artículo 2. Póngase en vigencia a partir de su publicación la ordenanza impositiva cuyo texto forma parte integrante de esta ordenanza como anexo 2. Y como artículo 3, si bien no está expresado en el proyecto, se va a derogar la ordenanza fiscal impositiva en vigencia 25-27 del 2018. El artículo 4 sería el de forma. Ya se han elevado los anexos 1 y 2 que forman parte de esta ordenanza. A continuación, se procederá al tratamiento de la ordenanza. Esta ordenanza pasará por dos discusiones, la primera en general y la segunda en particular, de acuerdo a lo que es puesto en el reglamento interno en su artículo 59. Tiene la palabra para requerirse al tema. Tiene la palabra el señor Adelio. Gracias señora Presidenta. Debido a lo extensa de esta ordenanza fiscal que va a salir votada hoy, voy a solicitar que no se trate artículo por artículo el proyecto de ordenanza y sus anexos, sino que se vota en general, dado que son muchos los artículos y anexos, y cada miembro de esta asamblea tiene copia de lo mismo desde hace varios días. Por lo que no mediante moción contraria, voy a solicitar que no se vote en particular, sino solo en general. Gracias. Pongo a votación la moción del concejal Tarelli para la votación en general. Por la afirmativa... Está aprobada la moción del concejal Tarelli para que la votación se haga en general de la ordenanza completa con sus anexos. Pongo a votación la ordenanza preparatoria número 1 del 2020 y sus anexos 1 y 2. Tiene la palabra el concejal Tarelli. Gracias señora Presidenta. Bueno, ahora sí pasamos a la ordenanza en general. En primera medida quisiera agradecer la gran cantidad de mayores contribuyentes que están ahí aquí presentes, que es necesario el voto de ellos para que salga aprobada. Quisiera destacar que, bueno, luego de todo este tiempo, de mucho trabajo, y muchas reuniones que han sido con arduas discusiones, pero las cuales han sido enriquecedoras para todos, hemos llegado a un consenso y se va a salir aprobada la ordenanza fiscal impositiva por plenaridad. Creemos que desde Junto por el Cambio, que estamos aprobando una fiscal impositiva con muchas modificaciones para el bien de la comunidad de capital Sarmiento. La ordenanza tiene algunos aspectos para destacar. Por ejemplo, en la forma de poder abonar las tasas municipales, va a haber mayor facilidad. Todos los medios de pago que hoy se conocen, se va a ampliar, va a haber más tarjetas disponibles, se va a poder pagar con tarjetas de crédito. Y algo importante es que se podrá poner un débito automático, en el cual va a tener un 5% de descuento para el contribuyente, si se hace regularmente en cada descuento por débito automático. Eso en cuanto a las modelos de Estado. Después, creemos que la ordenanza esta es más clara, porque antes se abonaba en un solo servicio, en una sola boleta de ABL, ahora se va a dividir y la parte de energía, o sea, la luz que paga el contribuyente, que es el alumbrado público, va a ir asociado a la boleta de EDEN, o sea, a su factura de pago de luz. Nos parece eso más justo, porque ahí se va a abonar solamente la parte de que es alumbrado público. Y el municipio no recaudaría absolutamente nada con eso, sino que deja cubierto la parte del alumbrado público, unido a la boleta. Lo mismo que con las cloacas, el servicio de cloacas va a ir ligado a la cooperativa de ABL, o sea que en la boleta de alumbrado o de limpieza se va a disminuir el monto. Es una cuestión de formas, no de gastos, ¿no es cierto? O sea, de importe, porque el importe sería el mismo que se estaba pagando, pero ahora dividido. Creemos que con esto va a ser más claro, porque cada servicio va a ir dividido. Solo se va a abonar en la boleta que se paga el municipal los gastos que brinda el municipio. Lentenimiento de la vía pública, limpieza, barrido, vigilancia, reconexión de residuos. Eso es lo que es. Eso en cuanto que pensamos, haciendo un resumen de que sería mejor. También más simple, creemos que es esta ordenanza, sacan, no nos vamos a poner a discutir la cantidad de tazas, pero había como 130 tazas y solo van a quedar 32 tazas en las que el contribuyente podrá o no abonar, ¿no es cierto? Algunas son obligatorias. Como ejemplo, se eliminan tasas para... Sí, para habilitación de comercios, para tasas de construcción, se eliminan. Sin la habilitación de comercio, es necesaria la inscripción para el comercio y luego empezaría a pagar su seguridad y higiene. El pago de seguridad y higiene va a ir asociado al monto del monotributo, cuando son importes chicos. Se empezaría a pagar luego de que el comercio ya esté funcionando. Lo mismo, para quienes hay beneficios, para quienes están en nuevos comercios. En cuanto a si toman empleados, habría descuentos importantes al principio y no pagaría ningún importe cuando comienza a funcionar el comercio. En construcción lo mismo. Bueno, y el punto más importante sería la actualización de la tasa, por eso hoy están presentes acá los mayores contribuyentes. Que creemos, de parte de Juntos por el Cambio, que esta actualización es la más justa posible. Se ha tomado para la actualización desde el año 2018 a agosto del 2018 a septiembre del 2019, o sea, 12 meses, un índice de actualización del 39,1. Basado en el RIPTE. El RIPTE es el ajuste, el aumento salarial promedio que hubo a nivel nacional. Consideramos que en Capitán Sarmiento los aumentos salariales han sido, en general, la mayor cantidad de la población, aumentos de los docentes, transporte, granja, todos han tenido aumentos por arriba del 39,1% que va a salir hoy aprobado en esta ordenanza. Nos parece justo ese aumento y está muy por debajo de los aumentos que se han hecho en otros municipios o en la provincia, que son aumentos del 55% o que llegan a más del 70% también en algunos casos. En otros municipios también hay aumentos, en general, en todos lados, arriba del 50%. Este ajuste de inflación creemos que es necesario hacerlo porque el municipio queda desactualizado siempre y fíjense que el último aumento ha sido en el 2018, en agosto. Ya hace como 14, 15 meses y sería necesaria la actualización automática. Pero este será un tema a discutir más adelante porque el municipio está actualizando hasta agosto, septiembre, y como dije anteriormente, del 2019. Quedaría por actualizar octubre, noviembre y diciembre del 2019. Y luego la idea de Juntos por el Cambio es que no se desactualice nuestro municipio porque si bien es cierto que los vecinos cuesta hoy abonar las tasas y los impuestos municipales, provinciales, nacionales, pero también es cierto que el municipio si queda con un atraso como quedó ahora de un año y medio prácticamente no se pueden cumplir los costos de mantenimiento. Así que bueno, por ahora, esto es el ajuste que se ha hecho y bueno, creemos que es beneficioso para nuestro municipio y es algo accesible para la población de Capitán Sarmiento. Voy a solicitar que sea aprobada esta plenanza. Gracias, señor presidente. Pongo en votación la ordenancia preparatoria número 1 del 2020 y Cusenex 1 y 2. Bueno, voy a empezar a nombrar los mayores contribuyentes. Les solicito que me contesten diciendo por la afirmativa, por la negativa. Aliaca, Julio. Por la negativa. Badano, Gustavo. Por la afirmativa. Por la negativa. Canieta, Juan José. Por la afirmativa. De la Valle Perla. Por la negativa. Díaz Ramón. Por la afirmativa. Díaz Ramón. Gardiner, Cintia. Por la afirmativa. Malvaso, Palmira. Por la afirmativa. Ostoche Germán Negativa San Buján Cristian Por la afirmativa Santa Marina Gloria Por la afirmativa Bueno, he terminado de votar los mayores contribuyentes Estoy anotando 7 votos por la afirmativa Y 3 por la negativa Los señores concejales González Victoria Por la afirmativa González Sebastián Por la afirmativa Lipschitz José Por la afirmativa Más Carlos Por la afirmativa Ortegosa Julieta Por la afirmativa Peralta Carolina Por la afirmativa Sánchez Domingo Por la afirmativa Sokolov Valeria Por la afirmativa Tareli Alejandro Por la afirmativa Más que Zacato Mariana Por la afirmativa Vidal María Por la afirmativa Sustovich Ezequiel Por la afirmativa Bueno, tengo unanimidad a los concejales 12 votos por la afirmativa Que se suman a los 7 votos Por la afirmativa De los mayores contribuyentes Son 19 votos afirmativos Y 3 votos por la negativa Está aprobada La nueva ordenanza fiscal impositiva Se va a comunicar Al departamento ejecutivo Corresponde en este momento Destinar un concejal Y un mayor contribuyente Para la firma del acta de la asamblea Tiene la palabra A la concejal Peralta Gracias señora Presidente Bueno, voy a pedir Que el concejal Sustovich Y el señor Badano Como mayor contribuyente Firmen el acta Del día de hoy De la fiscal impositiva Gracias Pongo a votación Pongo a votación La moción De la concejal Peralta Por la afirmativa Aprobado por unanimidad El concejal Sustovich Y el mayor contribuyente Y el señor Badano Van a firmar el acta De la asamblea Y una vez filmada Ya queda aprobado No habiendo más temas A tratar Doy por finalizar A la asamblea Agradeciéndole A todos los mayores Contribuyentes Que han concubido Invito al mayor contribuyente Ardiaca A rear la bandera Del recibido Muchísimas gracias Hasta luego